Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Yo soy Eri y déjenme pongo el micrófono, ayúdmelo un poco, ah bueno, me voy a acercar porque ¿qué creen? Hay un baile aquí cerquita de mi casa, ahorita voy a ir al baile, hay un salón de fiestas, entonces hay música fuerte, entonces me acerco un poquito más el micro para que no se escuche tanto, pero bueno, ojalá no se perciba mucho el ruido. El día de hoy vamos a comer guayabas y mandarinas, que es la repetición, como quien dice, del otro video que no grabé bien. O sea, del historietime que se subió de como bajé de peso y todo eso, la idea original era comiendo tres guayabitas, bueno, ahorita eché cuatro, y tres mandarinas, nada más puse dos. Entonces, la idea principal era comer y estar contando la historia, pero no sé qué sucedió y el micrófono dejó de funcionar, entonces pues ya no la pude volver a hacer como tal, porque ya me habían terminado las mandarinas y ya no había comprado más. Entonces, ahorita ya pude conseguir, pero bueno, ahora va a ser como con una platiquita random para que se escuche el Monsons. Disculpa todo lo que se escuche, de verdad, los perritos, los ruidos, todo, todo. Demasiado dura, la guayaba. No sabía verde. No sé si esté verde, la verdad, desconozco. A ver si no se me apaga el aro, porque olvidé cargarlo. Es que no sé qué pasa con el adaptador, ¿saben? Hace cuenta que se me, como que se mueve, no sé por qué, varias veces he hecho la prueba, como de que sí se está grabando con el micrófono. Y sí graba, pero cuando lo conecto al aro, cuando lo coloco en el aro el teléfono, como ya lo coloco con el adaptador y todo. Como que un cablecito se mueve. Porque ya no se escucha. Pero ya luego lo vuelves a acomodar. Y se vuelve a escuchar. O sea que como que no, no se puede doblar el cablecito. Deja adaptar porque como que algo adentro se ha de mover un alambrito. Lo bueno, lo bueno que ahorita, ya después de haberlo colocado en el aro, se me ocurrió hacer otra prueba. Y sí. ¿Y por qué no funcionaba? Imagínate, empiezo a grabar y no me doy cuenta. De o no hago la prueba, me vuelve a pasar. Y otro coraje. Bueno, este ya sería un pasmador. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Saben que hay momentos que si quisiera grabar sin lentes o sea que se vea mi cara completamente pero es que si me cala la luz del aro ayer, el día de ayer Estuve con mi familia y tenían una lámpara de esas portátiles que ponen así en cualquier lugar se conecta y era de luz LED así como la de la aro blanca Bueno o sea no importa el color sino que lo que importa es que son los LED Yo creo que estuve más o menos unos una media hora o un poquito más No de verdad en la madrugada me dolían tanto los ojos muchísimo Ya hasta me tomé una, primero me tomé una paracetamol No pasa nada, ahorita se me quita Pero no Pero no Luego me tomé una, una que tururaco Ubican las que son sublinguales Este Me la puse debajo de la lengua Tampoco Dando el olor que no podía dormir Me dieron a las 5 de la mañana y yo así de Ay ya Por eso yo digo no Imagínate si yo grabo diario Y si me expongo mucho la luz De esta Dije no me va a dañar Me va a terminar de amadrear mis ojos Entonces A menos que un día grabe en el día Como cuando grabé el historieta de la cajita De la cajita que se nos abrió Pero El problema de grabar en el día Es que Hay mucho ruido Entonces Es muy complicado Ya no quiero guayaba Ya están muy desabridas Mejor voy a abrir una mandarina Ay a ver si no salpica el micrófono Me encanta el olor de una mandarina Algo característico de diciembre Bueno mira Este video se va a estar publicando Según yo El día 14 de diciembre Hoy es 12 de noviembre Entonces Me emociona mucho Que ya falte menos del mes Para que entre la época navideña Que la verdad Luego si da nostalgia Pero eso ya lo platiqué En un videíto Donde estoy comiendo Taquitos dorados De jamón Ay no De verdad Se ven buen El ruido Si escuchan El conjuntazo Que hay Voy a estar soltando Las semillitas De que charlamos A ustedes A ustedes les gustan Los bailes Como los bailes Que hay ahorita Yo de chismosa Con el baile A mi se me gustan Pero Como explico Como que yo prefiero Que los aronias No estén Tan 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 Encerrados Porque Bueno no No es una justificación Pero es que No sé si han escuchado Que cuando una persona Tiene discapacidad visual Los demás sentidos Se desarrollan Mayormente En este caso Pues el sentido El gusto El olfato Y el oído Entonces Yo no voy a decir Si realmente Escucho mucho más Que los que siguen Porque no sé Pero Si cuando ya Llevo un ratito En un salón Completamente encerrado Y que hay Por decir Un Una banda Algo Algo Fuerte Fuerte Si la verdad Me empiezan a doler Los oídos Y la cabeza Y me empiezo Como a quedar Sorda Y eso Me estresa Mucho Me estresa Y aparte Pues como Ya ven que Cuando hay ruido Muy fuerte Y le van a decir Algo a alguien Pues simplemente Se lo dicen Con seña Porque no se escuchan Pues yo no puedo decir Nada Porque no voy a saber Hacer seña Ni tampoco Me van a saber Hacer seña A mi Por eso Como que Me desespero Porque para Hablarme Cuando me Cuando necesitan Decirme algo De verdad Me tienen que gritar Y gritar Y gritar Hasta que yo Escuche Y entienda Otra Que Cuando Les mandan Un mensajito Pues ustedes Lo ven O sea Dicen No Pues Haya ruido No haya Pues Yo el mensaje Lo contesto Pero yo Como Tengo que Escuchar El lector De pantalla Pues no puedo Porque En ese momento Hay un Ruidazo Trato de poner La cascarita Para que no se unen Las semillas En el plato Pero bueno No lo digo En forma De queja O sea Tampoco me gusta Ser quejumbrosa Pero Luego Así como que Me Me enfado Ahora Que si Hay ambiente Estamos divertidos Y así Pues nada No me importa El celular Ni nada Estamos en la Bailadera Yo no sé bailar Amigo La verdad Pero Pues le digo A mi familiar O quien me saque Enseñame O sea Adáptame El celular trato de de no escupir o sea como que no me la saco así me agacho un poquito para que salgan las semillas y no se ve tan feo como para escupir Y está listo ay que no salga desabrida por favor es que esta si la sentí más ahorita como más verde si ya me llegó el olor así como más agria y lo malo es que no puedo escuchar en tiempo real el sonido para yo saber si si se percibe mucho el ruido pero para mi si y a pesar de que tengo las ventanas cerradas y las cortinas también y dicen que las cortinas quitan un poquito el eco y ahorita estoy grabando este video porque más nochecita voy a grabar más pero primero voy a salir con mi mamá y ya cuando regrese ya que sea más tardecito ya que no haya tanto ruido es que no solo es lo de la fiesta sino también es niños que están aquí abajo afuera jugando entonces mira oigo este micrófono que capta todo si salió bueno mi micrófonillo pero voy a contar la neta es que en esta de la marca de blue te mandan un librito donde vienen todos los productos ya tiré la caja del micrófono ya tiré todo porque ya estaban muy dañados ya estaban todos feos ah no, mira hasta eso que no salió angria así decía entonces no quise tirar el librito para en un futuro comprar el blue jetty el mero mero el chingón de todo como les digo no salió mal este se oye padre y aparte de que les aumento el audio el volumen del audio digo pero pues si tiene no tiene funciones que el blue el blue jetty si tiene por ejemplo el eco ah no es cierto el blue jetty no tiene eco estoy confundido con otra marca de micrófono bueno el blue jetty tiene la opción de silenciarlo cuando pasan ruidos grandes y a mi se me mira ya empezaron con cohetes este ay decía que a mi se me facilita más cortar los videos cuando por ejemplo silenciar al micrófono y decir ah este segundo este segundo no se escucha nada entonces esa parte la voy a cortar por eso si viene una edición muy equis es que yo los edito sola es que aquí el propósito es hacer todo yo sola yo creo que bueno si el único que me ayuda a mi mamá es en tomarme la miniatura de la comida o de lo que vaya a utilizar por eso de verdad es un honor enorme que me digan que que si les están gustando los videos las personitas que se han suscrito de verdad es un honor porque de verdad para mi punto de vista tienen mucho ruido mis videos mucho 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 ruido y aunque sea de noche hay ruido hay mucho ruido stream yo estoy que ruido вин ку eres ¡Suscríbete al canal! Ya me llené de juguito de mandarina. Están bien dulces, aunque estén chiquititas. Eso es bueno, es bueno. Y bueno amigos, hasta aquí los voy a dejar porque ya llegó mi mamá. Y ya me voy porque va a haber más ruidito. Espero que les haya gustado y espero que se hayan relajado. Que les haya gustado esta charla rando. Que si van a dormir con este video, que duerman muy rico, descanse. Y que los ayude a concentrarse si lo escuchan de mañana. Ya saben qué hacer. Si les gustan mis videos, suscríbete, compártelo, dale like. Si deseas dejarme un comentario, pues con mucho gusto los leo. Comentarios buenos, eh. Aquí no queremos gaitar. Pues nada, cuídense mucho y los quiero mucho. Bye.